TILO PAPIA JUNTO A LANI Hola bienvenidos gente de www.chawcredioton.net Estamos aqui en la semana de la online billboards Aqui tenemos a Eleni y Eleni para ustedes Si Eleni y Eleni para hacer una entrevista corta Tienen mucho tiempo y hay muchas cosas para hacer Vamos a arrancar No, no mi gente estamos bien contentos Saludos a la gente de Reggaeton De Real Talk Reggaeton Habla Tiran Papi junto a Eleni Estamos aqui en la semana de los billboards Bien contentos de nuestra primera aparición Para nosotros es un honor bien grande Ya que pues somos nuevos talentos Y estamos rodeados de muchos pilares De muchos artistas que admiramos Y que seguimos y para nosotros es eso La primera pregunta ¿Como ustedes se conocieron? ¿Como ustedes se conocieron? Nosotros jugando baloncesto Nosotros tenemos una amistad de hace mas de 12 años El primer destino Y la musica los construyó Para un propósito muy bonito Dentro de la musica urbana Y nada, llevamos siendo hermanitos Hace muchísimos años Pero para nosotros esto fue lo que nos dio Muchas gracias ¿Como ustedes se siguieron a A hacer el Reggaeton? ¿Y por qué de nosotros? Mira, yo Lo mío era el hip hop Lo mío era el hip hop desde que erré Siempre ha seguido el hip hop Lo de mí era la balada Entendíamos que Que éramos más comerciales Que queríamos llevar nuestra música Y nuestra manera de describir a otras personas Y yo creía que la forma más correcta Era a través del reggaeton Y por la que podíamos lucir mejor Y la gente se está dando cuenta Y nos la están dando en lo que es Dylan Inem y Michael Netroy Y ese fue un disco tremendo Gracias, gracias Gracias ¿Con cuál artista te gustaría hacer? Colaborar? Una de reggaeton Y otra que no de reggaeton De reggaeton Nosotros en realidad colaboraríamos Con quien persona que quiera llevar Este género a otro nivel Porque ya el género urbano Tiene o tiene un nivel Y es lo que nosotros queremos mantener Claro, nosotros A gente ve al artista nuevo De donde carecen los artistas nuevos Precisamente de eso De allá Ya hay un nivel alcanzado Entonces uno viene a hacer música Y viene O no sé Algunos tratan de imitar O no sé Nosotros lo que queremos Es hacer música Que llegue a ese nivel Que la gente está esperando Los pilares nuevos Los pilares que De este género Dejaron Para el legado de nosotros Y sigue ahí No sé Daddy Yankee Lo normal Y si El Camino Y el Quinter Todito Con toda persona que quiera hacer música No tenemos limitaciones Ni género Ni Ni personas Todo el que quiera hacer buena música Dilan y Lenny Se prestan para eso Y Bienvenidos Cuando era joven Que ustedes Que ustedes querían hacer? Yo no quería Yo Por mi bien Yo si era cantante De lucha Cantaba Cantaba en el baño muchísimo Pero nunca Me imaginé Que iba a terminar cantando En una tarima Jugando para nuestro sector Nunca Me imaginé que iba a terminar jugando Con este bandido Que está al lado mío Pero si el destino Pues nos Nos puso Pizquitas Para que decidieramos En buscar aquí Que esto es lo que ustedes van a hacer Ustedes van a trabajar Con el favor de él Tener el gloria en la música ¿Cómo es un día normal para ti? Levantarnos Pensando en ¿Cuál va a ser el próximo hit de nosotros? Nosotros estamos Comiendo Desayunando Almorzando Cenando música Estamos bien enfocados En la cantar de nosotros Nada A veces no tenemos tiempo Ni siquiera para nosotros mismos Pero si Definitivamente Desde que nos levantamos No se ¿Cómo va la vida de ustedes? ¿Ha cambiado? Ahora que están Lo más reconocido Es del río Bueno Definitivamente Cuando ya tú eres una figura pública Tu vida es Completamente En cuenta Al público Este Pues tú tienes que ser Un modelo a seguir Tienes que Si tú eres como yo Que era medio malita Pues tú viste Comportarte un poquito mal Pero si Es bueno Porque llevas un ejemplo A toda esa gente Que te admira Que te sigue Y Te diría que me gusta Me gusta la faceta de ser autista No solamente porque quiero la fama Es solamente porque quiero En la cara A los eventos nuevos Que están pendientes A eso Es llevar un enfoque Y llevar un mensaje Con esa gente que nos sube Bueno ¿Quién fue tu mayor inspiración Para ser autista? No sé 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 Un poquito diferente No es cambiar el género Porque nosotros Nos gusta el género Nos encanta Pero si La motivación Es que Poder entrar Y que nos reconozcan Como Algo diferente Dentro de que Podemos llevar algo Y mantenerlo Lo que ya ha sido Alguien Cuando están preparando Una canción ¿Hay conflicto? ¿Hay alguna idea Que el día entiende Y el día y no conviene? Siempre 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 Ahí es que nace el palo Porque si él criticara Lo que la idea que yo tengo Para amar Pues Ahí Te diría que es un conflicto Pero Es más comunicación Que otra cosa No es un conflicto No es una pelea Es yo llevarle mi idea Verla desde su punto de vista Mejorarla Y así hacemos La mayoría de los temas Los hacemos nosotros Eso se trata de hacer La química Que haya entre nosotros dos Él es mi cantante favorito Yo olvido todo lo que hace Pero siempre Cuando yo pueda llevar Muy buena idea Para que una canción De nosotros Levanto a otro nivel Pues él sabe Que él está bien Y yo sé Que él sabe Que yo estoy abierto Para eso Y bueno Y la última pregunta Este ¿Cómo ¿Cuáles son los futuros Para ti? El futuro Que lo tiene que decir Es la gente Que nos va a ver Pero nosotros Podemos hacer la música Que es Ram Podemos tener No sé El tema del mundo Pero la gente Es la que decide Lo que le gusta Y hasta nosotros Nosotros vamos a llegar En el público Que nos hace Bueno Pues Ya se terminó La entrevista ¿Dónde estamos tú? La pregunta es de ustedes Desde de afuera Muchas gracias Dylan Gracias a ti De ahí Dylan y Lady Mi gente It's my world La entrevista La entrevista La entrevista La entrevista